En Jalisco, a pesar del incremento de contagios por COVID, los alumnos de educación básica regresaron a clases presenciales, pero en el retorno de las aulas, el personal docente recibió la vacuna de refuerzo. Los padres de familia pueden decidir si mandan a los menores a las escuelas o continúan a clases a distancia. Solamente el que porten cubrebocas y pues no traerlos y si vemos que tienen algún síntoma, solamente eso. Sí da algo de miedo, pero pues es que también es complicado la educación de ese caso. Muy bien para los niños, para que puedan aprender más. Que yo aprendí a cada escuela, voy a leer. Y en la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que el aumento de contagios de COVID en menores ocurrió en el periodo de vacaciones. Las escuelas no son de manera particular centros de contagio. Y esto lo vemos en esta gráfica. Lo que se ve en esta gráfica es cómo a lo largo de varios meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre inclusive, fue bajando el número de contagios en niños, niñas y adolescentes. La Secretaría de Educación Pública informó que esta semana inició la aplicación de vacunas de refuerzo contra COVID a todo el personal educativo en cinco entidades que se suma a las 24 que se vacunaron la semana pasada. Se trata de Aguascalientes, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, para la cual se destinarán 409 mil 920 dosis del biológico de Moderna. Y a partir del fin de semana en Orizaba, Veracruz, el uso del cubrebocas se volvió obligatorio en la vía pública. En caso de no usarlo, se montará con cinco salarios mínimos, alrededor de 865 pesos. La medida fue tomada de forma positiva por muchos visitantes de este pueblo México y no como en Ecatepec. ¿Te acuerdas, Cristian? Que hasta estaban haciendo señas obscenas, imagínate. Aún así, con las consecuencias que ha habido, ya muchas muertes, muchas personas todavía se resisten a usarlo. No nos parece correcto que hay personas que todavía dudan de que la enfermedad existe y a veces son negativos ante tanta enfermedad que hay. Entonces hay que cuidarnos. Y sí, está bien. Yo creo que usted debe estar sancionado, que no ocupen cubrebocas. Pienso que en algunas personas tal vez sí sea necesario llegar a la multa. Mucha gente no quiere, pues, protegerse, no cuidarse. Así como muchos no quieren vacunarse y terminan enfermos. Bueno, a veces hay gente que necesita un golpe, una obligación para algo que los olvide hacer.